Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? El fracaso del PSG en la Champions League, al parecer, puede traer graves consecuencias para el club parisino. De hecho, según un diario francés de prestigio, el jeque del PSG se está planteando seriamente abandonar el club de la capital francesa. El objetivo número uno del Barça sigue siendo Neymar Junior, pero ahora viene la bomba. Según afirma el mismo medio, el Barcelona no solamente va a ir a por Neymar este verano, sino también irá a por otro crack del PSG. Y ese crack es nada más y nada menos que Marco Berratti. El Barça ve con buenos ojos volver de nuevo a la carga por el centrocampista italiano y así poder cumplir el sueño de reunir en el centro del campo a De Jong, Arzu, y Berratti. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.